Tiene la palabra el señor candidato a la presidencia del Gobierno, el señor Iglesias Turrión. Gracias, señora presidenta. Señor Quevedo, le agradezco el buen tono. Lo que pasa es que, después de cómo se ha importado usted con los presupuestos, comprenda que su palabra y su voluntad de que haya cambio político en España está en entredicho. Me ha dicho usted que ustedes no son del Partido Socialista, pero se presentaron juntos a las elecciones. Fíjese, yo con el señor Baldoví tengo diferencias, pero le aseguro que no me imagino al señor Baldoví votándole unos presupuestos al Partido Popular. Creo que eso que han hecho ustedes es impresentable, señor Quevedo. Ha dicho usted que podría haber una moción de censura con otra persona que no está en esta Cámara. Entiendo que se referirá usted a Pedro Sánchez. Fíjese que me parecería bien. Si hubieran presentado una moción de censura encabezada por Pedro Sánchez, nosotros la habríamos apoyado y estamos dispuestos, como ha dicho el señor Baldoví, a que esa posibilidad se pueda concretar. Y pensamos que esta moción de censura puede ayudar a concretar una realidad y es que el Partido Popular no tiene 175 apoyos en estos momentos. Pero claro, ha dicho usted que hubo una oportunidad de cambio. No seamos cínicos, señor Quevedo. El propio Pedro Sánchez reconoció ante millones de espectadores que recibió presiones, tanto del señor Alierta como del señor Cebrián, para que no hubiera un Gobierno con nosotros en este país. Eso fue lo que ocurrió y no se lo estoy contando yo. Lo contó Pedro Sánchez. Creo que las cosas han cambiado en el Partido Socialista y han cambiado para bien. Creo que su militancia ha dado una enorme lección a este partido para que esté más cerca de nosotros que del Partido Popular y de Ciudadanos. Pero digamos todos la verdad. Seguramente nosotros nos habremos podido equivocar en algunas cosas. Pero lo que ocurrió en 2015 todo el mundo lo sabemos. Lo que ocurrió en este partido todo el mundo lo sabemos. Y que ustedes han prestado su voto para aprobar los presupuestos del Partido Popular no se va a olvidar en Canarias. Y creo que cuando usted hable del cambio político y de la izquierda en Canarias con tanta demencia como lo hacía usted en algunos mítines, buena parte de sus paisanos le van a recordar que gracias a ustedes estos señores aprobaron unos presupuestos de recortes que contribuyen a que en Canarias siga habiendo mucha gente que sufre. Señor Quevedo. Señora Oramas, a usted no puedo agradecerle el tono porque a pesar de las referencias literarias la he notado algo más exaltada que a su compañero de Nueva Canarias. Ha dicho usted que esto sale muy caro. ¿No le da vergüenza decir que esto sale muy caro cuando según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia la corrupción de estos señores le cuesta a los ciudadanos españoles 48.000 millones de euros al año? ¿No le da usted un poquito de vergüenza, señora Oramas, la pasión con la que le aplaudían a usted desde la bancada del Partido Popular? ¿Por qué no se presentan juntos a las próximas elecciones si total tienen ustedes muchas cosas en común, por lo menos dos, la cercanía con la corrupción y haber aplicado políticas que empobrecen a las mayorías sociales? Así que vayan juntos a las próximas elecciones, el Partido Popular y ustedes. Me ha recitado usted los versos de una canción. Yo le voy a responder con unos versos de José Bergamín, que seguro que le encantan. Aprende a diferenciar las cosas que son mentira de las que no son verdad, señora Oramas. Señor Martínez, representante de Foro Asturias, de todo su discurso me quedo con una cosa que ha dicho que me ha llamado la atención. Dice que nosotros no tenemos alternativa para los jubilados. Hombre, claro que sí, lo hemos explicado aquí. Hemos dicho que lo fundamental para entender la política de pensiones es la política de empleo. La política de empleo que aplica el Partido Popular y que ustedes con tanto entusiasmo votan es una política que lo que hace básicamente es devaluar los salarios. Que la gente cobre menos, que la gente trabaje en peores condiciones y que haya gente que no trabaja. ¿Y eso en qué se traduce? En las dificultades para la sostenibilidad de un sistema de pensiones que se basa en las cotizaciones a la seguridad social. Así que no me diga usted, señor Martínez, que usted defiende las pensiones de nuestros jubilados votando los presupuestos y haciendo de escudero del Partido Popular. Ustedes son, al fin y al cabo, una escisión que nunca se entendió muy bien, más allá de la personalidad del señor Álvarez Casco, del Partido Popular. A lo mejor va llegando el tiempo de que curen ustedes sus heridas y representen ustedes lo que siempre fueron, lo mismo que el Partido Popular con diferencias y peleas de caciques en algunos territorios. Porque ustedes no representan a los asturianos, ustedes representan lo peor de la derecha española y el caciquismo. Señor Oblanca, le recuerdo que nos deben ustedes las costas de un juicio que perdieron con nosotros. Ya saben ustedes que a mí me gustan las series. Estoy convencido de que los señores de UPN pagan sus deudas. Y le aseguro que me alegro de que, gracias a nosotros, ustedes ya no gobiernen en Navarra. Me llama la atención la persecución que ejercen ustedes sobre una gran presidenta, sobre la señora Usúe Barcos. Y, sin embargo, de la destrucción de Caja Navarra y de las dietas de la señora Barcina, parece que no se han preocupado ustedes nunca. Ustedes bien preocupados de apoyar y de recibir los aplausos del partido político más corrupto de Europa, el Partido Popular. Señora Baiti Alarrangoitia, le agradezco su intervención. Tenemos diferencias. Nosotros no queremos que el País Vasco se vaya de España. En España no somos independentistas, pero reconocemos la plurinacionalidad. Y reconocemos que ustedes son una fuerza de izquierdas importante en Euskadi y Navarra. Y reconocemos el camino valiente que han emprendido ustedes por la paz, por las vías democráticas y por la reconciliación. Y creo que no habrá escuchado usted, de manera muy habitual, en una formación política de ámbito estatal, palabras como estas. Pero, hombre, no estamos de acuerdo en todo. Con respecto al modelo de Estado, nosotros decimos que eso se tiene que resolver por vías democráticas. Resolverlo por vías democráticas es, en primer lugar, que la discusión esté abierta. Y creo que han podido ustedes escuchar en mi intervención de esta mañana que nosotros señalamos que se tienen que producir una serie de transformaciones en una dirección constituyente. Permítame que le haga con todo el cariño una pequeña crítica. Creo que ustedes a veces han despreciado demasiado la capacidad de cambio del pueblo español. Como si las sociedades solamente estuvieran dispuestas a dar pasos en un sentido progresista en el País Vasco o en Cataluña. Pues del mismo modo que ustedes son vascos, son patriotas y se sienten orgullosos, yo soy español, soy demócrata, estoy orgulloso de mi patria. Y le aseguro que este país es un gran país que va a cambiar, que va a avanzar contra la corrupción, que va a lograr abrir también una vía constituyente para reconocer una cosa fundamental de nuestro país, que es la plurinacionalidad. Y estoy convencido que podremos encontrar vías de entendimiento. Pero que entienda usted que con el mismo amor que tiene usted a su patria, la tengo yo a la mía. Y reconociendo eso mutuamente, seguro que nos podemos entender, señora Beitia Larrangoytia. Joan, gracias y disculpas. Creo que deberíamos hablar más y, si habláramos más, nos entenderíamos mejor. Todos nos equivocamos y todos tenemos el tono más subido algunas veces de lo que deberíamos tenerlo. Creo que no miento si digo que esto no solamente nos pasa a nosotros, sino que a veces a vosotros también os pasa. Ojalá hablemos más. Estoy convencido de que juntos vamos a seguir trabajando por el cambio en la comunidad valenciana y por el cambio en España. Un honor contar con vuestro apoyo. Señor Campuzano, en fin, ha dicho usted algunas cosas. Ha dicho usted que la izquierda nos ha fallado demasiadas veces. Sea usted prudente, que sabe que me gusta a mí la historia y no le quiero hablar aquí del señor Cambó, no le quiero hablar aquí de la actitud que tomaron los catalanistas conservadores después de la guerra civil aliándose con las derechas españolas y no le quiero recordar a usted el pacto del Majestic. Ha dicho usted que le recuerdo a Zapatero, por el que tengo por otra parte respeto. Pero seamos respetuosos. Yo no le voy a decir a usted que me recuerda ni al señor Cambó ni al señor Jordi Puyol. La moción de censura en España nunca se ha presentado contando con las matemáticas, pero ha respondido siempre a cuestiones que los proponentes juzgaban importantes. Creo que nadie podrá cuestionar que nunca ha habido una situación política en España tan degradada como la de este momento. Señor Campuzano, nosotros nos dimos 20 días desde que anunciamos nuestra intención de presentar una moción de censura que estábamos dispuestos a retirar si el Partido Socialista encabezaba una y tuvimos varias reuniones con ustedes. En alguna de ellas estuve yo mismo con usted y con el presidente de la Generalitat y sospecho que ustedes también han tenido sus debates y que no todos piensan como ustedes. Y creo que dentro de su formación política hay ciertas contradicciones que, sin embargo, a la vista de lo que está ocurriendo, no se entienden muy bien. Nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo con la unilateralidad, pero nos hemos posicionado de manera vehemente frente a todos aquellos que pretenden criminalizar a quien lleva a cabo una movilización política legítima con urnas. Y le recuerdo aquí que cuando el Partido Popular expulsó de esta Cámara al señor OMS, nosotros tuvimos una actitud que ni siquiera sus socios tradicionales de la derecha nacionalista vasca tuvo. Nosotros abandonamos la Cámara. No diga que no se fía de nosotros. Con respecto a Europa, creo que hemos sido bastante claros. Hemos dicho que muchos de ustedes, de los partidos tradicionales de la antigua Convergencia y Unión, compartían una ilusión con el proyecto europeísta porque entendían que eso podía ser una resolución del problema plurinacional. Nosotros decimos ahora que la Unión Europea, tal y como la hemos conocido, está en crisis. Que la clave que hacía que un partido como el suyo, que un partido como el Partido Popular, que un partido como el Partido Socialista, estuvieran de acuerdo con estar en la Unión Europea era que la Unión Europea era una promesa de prosperidad. Estarán ustedes de acuerdo con nosotros en que esa promesa de prosperidad no se ha cumplido y que en estos momentos en Europa se están desmantelando buena parte de los estados del bienestar. Creo que hemos hecho una propuesta seria y me he extendido al detalle respecto a las políticas económicas que habría que hacer para recuperar la prosperidad en Europa, que tienen que ver con políticas expansivas, con políticas que apuesten por los sectores estratégicos, por la innovación, por una relación no mediada, por la corrupción entre los entes públicos y las empresas. Y creo que en este caso, con todos los respetos, hoy hemos demostrado aquí solvencia. Creo, señor Campuzano, que usted está buscando excusas. Y permítame que le recuerde algo. Nosotros hemos ganado...